Fuentes convincentes que la gente asume sin resistir La suerte de que pueden ofrecerte estadísticas de cartón Mienten como siempre y defienden que la crisis terminó Venden brotes verdes y el subconsciente sucumbe a la explotación Vendemos nuestras almas a la necesidad de sus putas migajas Vuelve la esclavitud Vuelve la esclavitud Vuelve la esclavitud Vuelve la esclavitud Gentes que no pueden y se tienen que tirar en busca de dignidad Testigos de este fraude y del expolio a nuestra inteligencia Lo que aprendimos y nuestra capacidad Se han convertido en horas y productividad Quien debe defenderte ya nunca lo hará Pero la culpa es nuestra Vuelve la esclavitud Vuelve la esclavitud Vuelve la esclavitud Vuelve la esclavitud Vuelve la esclavitud